Ay, yo no quiero terminar contigo, yo no quiero que se acabe esto Yo no quiero quedar ni de amigo, si te adoro tanto no me lo mereces Ay, yo te quiero siempre en mi futuro, soy tu soñador enamorado Si me dejas velar a tan duro, quédate conmigo, quédate a mi lado Por una pelea que hemos tenido, no va a acabar con un gran amor, amor, amor Amor del alma, nos sentimos solos sin motivo, si tú me adoras y te adoro de verdad Te quiero porque tú tienes lo que yo siempre he soñado Ay, me quieres porque yo tengo lo que a ti nunca te han dado Y esto va a ser así, el papá de los amores Hombre, es el de nosotros, aunque tanto nos entiñe Y esto va a ser pa' ti, el papá de los amores También dice día, y seremos tan felices El papá de los amores Y el papá de los amores es el de Mari Palacio y Alberto Mi hermano y sus amigos de cadras me desean feliz aniversario Y en el valle, Manolo y Cristi Fernández Bueno, y ahora, acelera, que llegaron los caballeros Me dijeron por fin, me contaron que estás nuevamente solita Y me place decirte que a mí me pasa lo mismo Que en tu vida no quieres saber nada de los hombres Pero, para enamorarte y cambiarte el mundo aquí estoy yo Ay, pa' quererte, respetarte y comprenderte Pechicharte, todo el tiempo enamorarte Con sentirte, ay, ay, suavecito Acariciarte Porque no somos iguales toditos los hombres Tú y yo soy yo, soy yo, 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 yo Ay, amor, no tengas miedo Que yo sí soy un caballero Porque ese amor me nació del alma Porque es puro y sincero Que la nobleza tengo del paisa Y el sabor del goteño Ay, yo soy, yo soy, yo soy Yo soy tu caballero Amor, amor, amor Amor, no tengas miedo Ay, yo soy, yo soy, yo soy Ay, yo soy tu caballero Ay, y el platillo Ay, baila los pifes Que nos están oliendo la persona, hermanos Ay, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy how to be a laники